Este ritmo de mi Cuba Cuando suenan los tambores Hacen la tierra temblar Baila el gordo, baila el flaco No hay quien se pueda aguantar Este ritmo de mi Cuba Tiene sabor tropical Suenan los tambores Oye lo sonar Cuando suenan los tambores Hacen la tierra temblar Suenan los tambores Oye lo sonar Este ritmo sabrosito Sabrosito de verdad Suenan los tambores Oye lo sonar Ay oye mira cosa buena Que manera de bailar Suenan los tambores Oye lo sonar Suenan los tambores El encore de la tierra temblar Suenan los tambores, óyelo sonar Pero mire cosa buena, qué manera de apretar Suenan los tambores, óyelo sonar Este ritmo sabe a piña, sabrosito de verdad Suenan los tambores, óyelo sonar Cuando suenan los tambores, hacen la tierra temblar Suenan los tambores, óyelo sonar Suenan los tambores, óyelo sonar